En el nombre del Padre del Pijo y del Espíritu Rancio ¡HEREGES SIFILÍTICO! ¿Qué está pasando en España? De verdad, cada día se superan en cómo se burlan de la fe católica. Hemos visto el pesebre gay. También la blasfema procesión de una virgen inventada con chorizos y patas de cerdo. También hemos visto con dolor cómo se burlan de la Madre de Dios, de la Virgen María, sosteniendo lo que simula una caca, un mojón. Algo horrible. Ahora vemos a un famoso humorista burlarse en un programa de televisión de la fe de millones de personas. Veamos este bochornoso video y luego vamos a continuar reflexionando. En el nombre del Padre del Pijo y del Espíritu Rancio ¡HEREGES SIFILÍTICO! ¡APÓSTATA INPÍO! ¡Hijo de mil fariseos! ¡SWIFTI! ¡Creo en andar Padre Todopoderoso! ¡Subió a los cielos y ahora está sentado a la derecha de FAES! ¡AMÉN! De verdad que, queridos hermanos, esto da dolor. El país que llevó la fe por todo el continente. Hoy en día se alejan cada vez más de la fe cristiana. Tristemente, para dejarse invadir por musulmanes radicales que en un periodo no tan largo le van a coartar sus libertades. Porque ya inclusive hay barrios en España y en países de Europa donde el propio nacional ni siquiera se puede acercar por peligro, porque corre peligro su vida por temas de religión. Pero ellos se encargan de destruir, de mofarse, de burlarse de la fe católica. ¡Ya basta! ¡Ya basta! He visto con agrado, a pesar de este dolor que me causa ver cada una de estas imágenes, que hay unos abogados, una organización, una firma de abogados que se llama Abogados Cristianos, que ya le pusieron una demanda a este señor humorista. Y que también en el pasado han demandado a todos estos que se encargan de blasfemar en nombre de la fe católica. En Semana Santa han publicado carteles totalmente sacados de contexto y ponen, por ejemplo, a un Jesús con poca ropa, con una pose bastante extraña. Y esto ocurre en España. Pero los abogados cristianos, esta organización, los demandan. Incluso han ganado muchas veces. Y aplaudo, por supuesto, a esta organización. He visto también con agrado de que sí hay españoles que salen a la calle a gritar ¡Viva Cristo Rey! Que salen a la calle en sus procesiones de verdad, por fe, por amor. Que salen hombres y mujeres a hacer el Santo Rosario. Deben hacerlo. Y se le deben unir más personas. Porque si no, si no, queridos hermanos, esto va a ir escalando. Esto va a ir escalando. Si no hacemos nada al respecto. Ya no nos podemos quedar de simples espectadores. Ya tenemos que tomar acciones. De verdad, ya basta. Basta de meterse con la fe cristiana. Con el único Dios verdadero. Porque esto es lo que a estas ideologías les enferma. El cristianismo. Porque es la religión verdadera. A veces vemos cómo aplauden, por ejemplo, como digo, al Islam radical. Que viene a destruirlo. Y lo han dicho. Ni siquiera tienen ningún tipo de ganas de ocultarlo. Ellos mismos han dicho. Serán musulmanes. Europa será musulmana. Ya lo han dicho. Y a veces van y los aplauden. Pero estoy seguro que estas mofas no lo harían contra ellos. Contra el Islam. No lo harían. No sacarían en sus revistas al profeta Mahoma con estas cosas y estas características de burlas que hacen en contra de Jesucristo, de la madre de Dios, del nacimiento. No lo harían. Porque saben que esas personas son radicales, enfermas. Y cuando se meten con su religión, pues tristemente hemos visto actos horribles que han ocurrido a lo largo de la historia. No, pero se meten con los cristianos. Porque yo no digo que vamos a actuar con violencia. No, pero hay que actuar con contundencia, oración y contundencia y hacernos respetar. Y tú como español, si estás viendo esto, esto te tiene que doler. Y tienes que protestar. No te debes callar. Si tú eres realmente español y llamas a tu país y llamas la fe de tus ancestros, de tus abuelos, de tus padres, te tiene que doler y alzar la voz. Porque de verdad, queridos hermanos, ya basta, ya basta. Tenemos que poner un alto a estas situaciones. Y ahorita se viene diciembre y es la fecha donde más se burlan. Porque obviamente sabemos que la Navidad celebramos el nacimiento de Cristo. Aunque pues tristemente se ha ido comercializado tanto que vemos más Santa Claus y Miquimau que al propio Jesucristo. Pero son en estas fechas donde ellos obviamente quieren darle más protagonismo a Santa Claus y comienzan a burlarse de la fe cristiana. Entonces, alerta. Tenemos que estar alerta para que en estas épocas navideñas no ocurran más blasfemias. Y vayamos a defender la fe y hagámosle saber. Por ejemplo, acá hay un canal, creo que era ecuatoriano, muy famoso, que llegan millones de personas. Y hicieron una parodia de la última cena. Imagínense, metiéndose con ese momento tan sublime donde el Señor instituye la Eucaristía. El sacerdocio a sus apóstoles hicieron una parodia burda, una parodia dantesca, blasfema. Y salió el padre Bayron e hizo una campaña para recoger firmas y los obligaran a retirar este video. Y ¿saben qué? Queridos hermanos, se logró. Se logró. ¿Por qué? Porque nos unimos en torno a una denuncia. Por burla. Y eso tiene que ser penado, castigado. Y se logró. Y este canal tuvo que retirar ese video. ¿Me entiendes? Entonces, de esta misma forma, si vemos en nuestros países, en nuestras ciudades que se burlan de la fe, bueno, todas las comunidades a unirse y nos vamos a marchar al frente de eso. Antes de que no quiten eso, no nos movemos. Y verán que sucederá. Y verán que sucederá. Entonces, queridos hermanos, quería compartir esto por indignación, también por oración por esas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Y también, por supuesto, para que entendamos que lo que se viene es esto y más. La persecución hacia el cristianismo. Si ustedes miran las nuevas películas, nuevas series de televisión, siempre al cristiano lo van a asociar con el mal. Porque ese es el mundo que vivimos. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces vemos en las películas que los asesinos son los que tienen los rosarios en la mano, las cruces. O si vemos a algún sacerdote en una película o en alguna serie, lo ponen como abusador. O sea, esto está sucediendo. Esto está sucediendo. Depende de nosotros si vamos a dejar que esto vaya escalando más allá. Escríbeme en los comentarios si tú estás dispuesto a dar esta batalla. Escríbelo en los comentarios. Queridos hermanos, también quería invitarlos a que se suscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM. Una escuela que está aprobada por cinco obispos. Va a tener la oportunidad de formarte 24-7 desde la comodidad de tu hogar a tu propio ritmo. A través de la plataforma www.defiendetufe.com Recuérdalo bien, Escuela DASAM en www.defiendetufe.com Además, también quiero recomendarles el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Esto es un libro que yo llamo el libro de cabecera. Todo católico lo debe tener. También lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com Queridos hermanos, los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu. Ven, 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 soy mi Señor. Ven, 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 ven Gracias.